El correo a Fernando Gaviria, viene Zanberet a su rueda, por afuera viene Marcel Kittel, le gana, no, va a ser para Gaviria, sí, Gaviria, ay, 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 ay. ¿Y quién ganó de los cuatro? Viviani. Viviani o Kittel, por afuera o Gaviria, bueno. Para mí Viviani. Me parece que lo quiebra en el último centímetro.